Ya estamos a más de la mitad del mes de diciembre y a menos días de que concluye el año. La temporada navideña invita a preguntar múltiples aspectos sobre el mes y sobre el cierre de año. Por eso, en Grupo Impacto, realizamos una investigación sobre la percepción de los mexicanos y la economía en esta temporada de Navidad y Año Nuevo. Comparativamente, preguntamos sobre la economía actual y la que se tenía en el 2018 y el 41% nos respondió que se encuentra de manera similar y en el mismo porcentaje del 41% nos responde que su economía está peor que el año pasado y solo un 16% opinó que se encuentra mejor respecto al 2018. Un 18% nos respondió que perdió su empleo en este año, 51% nos responde que conservó su empleo y un 6% solo lo cambió. También quisimos conocer en qué gastan más los mexicanos en esta temporada y el 64% nos contestó que en la cena de Navidad, seguido de un 12% que nos responde que en regalos para la familia. Ahora, ¿cuánto tiene pensado gastar en esta temporada? La mayoría, que es el 42%, gasta entre mil y tres mil pesos. Hay un 29% que nos dice que no gasta fuera de lo normal, es decir, su presupuesto mensual. Hay un 13% que nos responde que gasta entre tres mil y cinco mil pesos y solo un 9% nos dice que gastará más de cinco mil pesos en esta temporada. Finalmente, preguntamos a nuestros encuestados sobre su percepción sobre el próximo año y la opinión se encuentra polarizada, ya que un 47% nos respondió de manera positiva y un 45% de manera negativa. Esa es su perspectiva del próximo año. Ahora, te invito a consultar la cuesta completa en nuestra página de internet de GT60 y no te olvides de reflexionar los gastos de la temporada, ya que la cuesta de enero es inevitable y siempre debe contemplarse en el horizonte. Comparte este video y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes de group. ¡Feliz Navidad!